¡Frenadeso Noticias! Hoy estamos haciendo un acto de protesta por la discriminación que la empresa viene dándonos a nosotros, porque es solamente sindicalizado a este sindicato. Hoy nosotros hacemos el acto de protesta para que ellos entiendan que nosotros, que nuestros derechos se nos respetan. Últimamente la empresa viene dando mutuo acuerdo a los trabajadores para sacarlos y así que ellos puedan defender sus derechos. Nosotros, con el sindicato responsable y que defendemos los derechos de los trabajadores, estamos aquí presentes para denunciar todas estas quejas que a nosotros como trabajadores no están afectando. Son casi 52 supermercados y todos esos 52 supermercados se ven afectados. La empresa hace caso de misión a todo lo que hemos hecho, a todas las peticiones que hemos presentado al Ministerio de Trabajo y se han borrado en el suelo. Tenemos la denuncia por la persecución a las personas que somos de riesgo profesional, como mi persona. Persecución por la gerente de Tilky Paz, persecución por las supervisoras de cajas, etc. Aparte de eso, no nos quieren dar los permisos para la cita médica, ellos se creen doctores ahora, nos vigilan las marcaciones de la hora de descanso, media hora que nos vigilan lo que es el otro sindicato que es amarillo. Nos dan una persecución enorme y aquí estamos para pelear nuestros derechos y que nos los respeten, que es lo principal. Hoy estamos aquí haciendo un pequeño, un significante piqueteo, ya que la empresa Grupo Rey nos está violando todos nuestros derechos, a las restricciones médicas, a las violaciones de nuestros derechos, a la falta de respeto, ya sea acoso, ya sea a las compañeras embarazadas y a un sinfín de actividades que están presentando la empresa. Si esto es de Panamá hasta Chiriquí, Changuinola, es a nivel nacional, la empresa se ha dedicado a darnos despidos disfrazados de mutuo acuerdo y aún así siguen violando los plebos de peticiones que tenemos en el ministerio. La empresa ha venido despidiendo a los trabajadores sin ninguna causa justificada. La empresa también viola el derecho a la sindicación y la empresa viene violando un decreto ejecutivo del gobierno nacional cuando aumenta los salarios a los trabajadores y esta empresa que tiene un acuerdo con el ministerio de trabajo, yo sí cumplo, resulta ser de que ella no le paga los salarios establecidos por el decreto ejecutivo del año 2016, 2017 y 2018. Por eso nosotros nos encontramos manifestándonos o protestando porque esa actitud de la empresa hace dos años lo viene realizando y eso trae consecuencias para los trabajadores. Otra medida que hace la empresa es de llegar a un mutuo acuerdo con los trabajadores cuando es un despido disfrazado y cumpliendo lo que dice la ley, toda vez que si ella tiene problemas económicos debe solicitarlo al ministerio de trabajo. Nosotros como organización de Citraconsat vamos a estar presentes y vamos a defender los trabajadores aquí y en cualquier lugar siempre y cuando se esté violentando los derechos de los trabajadores porque lo que priva aquí en esta organización es cuidar el derecho del trabajador y asegurar el puesto de trabajo. A partir de hoy nuestra consigna es no cumplirnos en esta cadena de supermercados reyes hasta que se den respeten los derechos de los trabajadores. Frenadeso Noticias.